El Palacio de la Moneda El Palacio de la Moneda El Palacio de la Moneda Tuve el gusto de trabajar en el video de medicina ¿Qué hiciste, Gonzalo? Yo era el niño del sonido Ah, ya, ya El niño que tiraba play ¿Te queda uno? Me queda uno sexo, los prisioneros también Yo creo que es uno de los mejores videos de Christian Calas Gonzalo González Tremendo productor chileno De discos que tú disfrutas en VCCL.com Gracias, Salud Gracias, Salud Gracias, Salud Gracias, Salud